Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar en el que vamos a presentar una de nuestras soluciones de Agile ITSM con herramientas Atlassian. Mi nombre es Mariano Galán, soy el responsable de la línea de negocio IT Governance dentro de ATS Sistemas y está conmigo David Zosceso que le doy paso. Buenas tardes, yo soy, bueno como ha comentado Mariano, me llamo David Zosceso, soy parte del equipo de consultoría Atlassian de ATS Sistemas y después os voy a mostrar cómo se gestionan, se resuelven y se hace seguimiento de las peticiones de soporte con Gira Service Management. Efectivamente, como dice David, lo primero que vamos a enseñaros es una pequeña presentación con las características de nuestra solución de ITSM y después David os hará una demo con los productos de Atlassian que intervienen. Los puntos que vamos a ver hoy son en primer lugar qué piensan los usuarios acerca de los servicios TI, o sea el contexto más habitual, cómo orientar esa gestión de servicios hacia la plena satisfacción de los usuarios, en ese propósito cómo nos ayudarán las herramientas de Atlassian y luego qué aporta a T Sistemas para esa gestión de servicios TI. En primer lugar, ¿qué piensan los usuarios sobre los servicios TI? Bueno, pues en general suele haber una cierta insatisfacción, sobre todo cuando la oferta de servicios se incrementa desmesudadamente o la demanda. Normalmente cuando eso ocurre, los procesos que soportan los servicios se vuelven complejos e ineficientes, lo cual al final hace que los usuarios no reciban el servicio con la calidad que ellos requieren. Entonces, las principales consecuencias de eso es un aumento de los tiempos de respuesta, una baja productividad y eficiencia, dilución de las responsabilidades dentro del equipo de los agentes que tienen que resolver las peticiones, redunda en la calidad de los servicios que se vuelve más pobre y al final pues la adaptación a las necesidades reales de los usuarios disminuye. Al final todo esto conlleva un aumento de los costes de llevar a cabo los servicios. Lo que queremos conseguir al final es racionalizar esta oferta de servicios, como comentábamos, en base al valor que aportan y en base a la capacidad actual o futura de la gente que da ese soporte. Lo que queremos conseguir es un menor tiempo de llegar al mercado, un menor time to market en el caso de los productos o un menor tiempo en la ejecución de los servicios. Sin que esto al final afecte a la calidad y que la calidad sea la esperada por los usuarios finales. Todo ello llevará a una reducción de costes y nos permitirá medir para mejorar de forma continua. ¿Cómo orientaremos esta gestión de servicios TI hacia la plena satisfacción de los usuarios? ¿Cómo conseguimos los objetivos que hemos visto? Aplicando gestión de servicios TI o ITSM, que al final es el enfoque estratégico encargado de diseñar, de entregar, de mantener y mejorar esos servicios TI para conseguir los objetivos de negocio, optimizando los servicios, automatizando y al final consiguiendo reducir costes. Al final son las características que los procesos y herramientas deben incluir en forma de buenas prácticas, optimizando el uso de la tecnología y coordinando los distintos equipos. Al final los beneficios que conseguimos con eso son transparencia para mejorar la toma de decisiones, reducción de costes y aumento del ROI y menores tiempos de inactividad y por tanto mejores tiempos de respuesta. Hemos querido incluir también esta pequeña slide de ITIL e ITSM ya que a veces se confunden porque nacieron a la par. Al final ITSM es el qué debes hacer, es el enfoque estratégico. ITIL es el cómo hacerlo, es al final el framework, todo el conjunto de conceptos, buenas prácticas para implementar esa gestión de servicios, para llevar a cabo la estrategia, es el cómo hacerlo. Describe detalladamente el conjunto de procedimientos para llevar a cabo esa gestión de servicios TI. ¿Cómo nos pueden ayudar a todo esto las herramientas de Atlassian? Bueno, según Forrester, al utilizar las herramientas Atlassian frente a sistemas u otras herramientas más legacy de ITSM, pues se produce un importante aumento del ROI y un aumento de la productividad de los agentes. Este estudio lo podéis buscar o os pasaremos la presentación y podréis descargarlo porque se puede pinchar. También Garner el año pasado, bueno, pues en un estudio comenta que en 2023 el 80% de los equipos que no hayan adoptado una aproximación ágil de su trabajo, pues al final no van a ser utilizados o van a ser ignorados o van a ser pasados por otros equipos que sí que tengan este enfoque más ágil. Y al final es la propuesta de Atlassian, o sea, el enfoque de Atlassian en cuanto a ITSM es un enfoque práctico y ágil en el que consiste en implementar únicamente solo los procesos principales de ITIL, ¿vale? Los procesos que se han convertido en el estándar de facto de ITIL que son los que están a la derecha. Sería la gestión de peticiones de servicio, gestión de incidencias y problemas, gestiones de cambio, gestión de activos y gestión de la configuración y gestión del conocimiento, ¿vale? Fomentando la comunicación, la colaboración y estando en línea con ITIL versión 4 que ya tiene un enfoque bastante más ágil que el ITIL versión 3 anterior. La estrategia a seguir sería una estrategia incremental, ¿vale? Realizando una transición a ITSM de forma incremental y controlada gracias a las características de las herramientas y a la integración nativa de ellas. ¿Qué se le pide a una solución ITSM? ¿Cuáles son las principales características de las herramientas Atlassian para ITSM? Bueno, pues facilidad de uso, la experiencia de usuario y la usabilidad es muy buena. Hay facilidad para integrar estas herramientas con otras ya existentes o que sean necesarias. Permite realizar analítica, cuadros de mando e informes. Escalabilidad en cuanto a número de usuarios, en cuanto a infraestructura. Capacidades colaborativas como toda la suite a lo largo de su historia. Permite automatizaciones avanzadas. El poder implementar un catálogo de servicio con todas las necesidades que tengamos. Y centralización de la información y trazabilidad total desde que se crea una petición hasta que desemboca al final en la ejecución de un servicio, la entrega de un producto, etc. ¿Cuál es la propuesta de valor de AT-Sistemas? Bueno, pues a todo lo que hemos hablado sobre ITSM, que al final es el que proporciona ese diseño, la planificación, entrega, operación y control de los servicios, utilizando la tecnología y entregando valor. Por encima tenemos las herramientas Atlassian, que proporciona la mayoría del producto, la solvencia técnica, una serie de plantillas para llevar a cabo los procesos, centralización, medición y análisis. Pues AT-Sistemas por encima, lo que nosotros aportamos es nuestra experiencia desde hace ya bastantes años, implantando este tipo de soluciones en clientes de todos los sectores y de cualquier tamaño. Entonces tenemos el conocimiento funcional y técnico necesario para modelar la mejor solución adecuada a las necesidades de cada empresa. Y compartimos la misma visión que Atlassian. Nuestro enfoque es un enfoque ágil e iterativo, en el cual prima más lo que son las personas y los equipos que las herramientas. Evidentemente son importantes, pero damos más prioridad a ese trabajo colaborativo, esos equipos, esas personas, esa cultura, que a las herramientas en sí. Como os digo, nuestra metodología de Agile ITSM es una metodología ágil e iterativa, la cual lo primero que hacemos es una identificación de la solución actual, una toma de requisitos. Con esto diseñamos la solución. Si los productos necesarios son on-prem, hacemos una provisión o indicamos qué infraestructura es la necesaria, hacemos la instalación de los productos, después la parametrización, el traspaso de conocimiento, que para eso normalmente utilizamos Confluence, normalmente es incluso el Confluence en el cual estamos haciendo esta implantación para que ya se quede como un proyecto dentro del mismo para el cliente. Después acompañamiento, pruebas y ajustes. Y finalmente la provisión de licencias, ya que al ser partners platino os podemos proporcionar licencias de prueba y durante la implantación y así solo hay que adquirir las que realmente sean necesarias, pudiendo hacer pruebas de concepto con distintos complementos cuando varios den la misma solución, el número de usuarios a lo mejor no se sabe hasta que se ve la herramienta, etc. Entonces, normalmente la provisión de licencias la hacemos al final. Además de todo esto, también podemos proporcionaros formación, podemos hacer integración con otras herramientas. Aparte de la gestión de servicios TI, también podemos modelar la gestión de proyectos, el ciclo de vida y desarrollo de software con temas de DevOps, de QA, etc. Luego lo veremos, pero bueno, este sistema es una de las valores añadidos que tiene es la posibilidad de llevar a cabo proyectos complejos involucrando a perfiles de distintas líneas de negocio, distintas comunidades o distintos centros expertos. Podremos meter en un equipo, si es necesario, perfiles de Agile, si estamos dentro de una transformación ágil, perfiles evidentemente de Atlassian, perfiles de QA, perfiles DevOps, etc. La implantación que es sustitución de esta metodología evidentemente se puede hacer por fases, se puede hacer por procesos, se puede hacer de forma iterativa. Por eso la imagen de la derecha es circular, porque no hacemos toda la implantación de golpe y en función de, si es una implantación muy sencilla, sí, pero si es una implantación complicada, bueno, pues lo hacemos por iteraciones. Para esto ofrecemos una serie de planes de Agile ITSM, de la solución. El primero que sería el estándar sería, pues básicamente, lo que trae la herramienta por defecto, Gira Service Management, que es la herramienta de ITSM principal de Atlassian. Trae por defecto una mesa de servicio, portal de cliente con 10 tipos de petición, incluso poder incluir o hacer peticiones por email, 5 procesos por defecto, 5 workflows, SLA de tiempo de respuesta y tiempo de resolución, una serie de informes por defecto y nosotros a eso le incluimos las pequeñas adaptaciones que requieran todo esto para tu empresa y 5 campos personalizados. Esto está pensado para 3 agentes, sería el ITSM básico, el estándar y estos serían 500 euros de licenciamiento, de licencias al año y luego el servicio, lo que es la adaptación, la configuración, etcétera, pues serían 1500 euros. Al final todo esto podríamos tener el ITSM funcionando en menos de una semana. Entonces, el siguiente paquete es el avanzado. Esto ya tiene más personalización, incluiría todo lo que os he comentado del estándar, pero además ya incluimos Confluence para conectar la base de conocimiento, hacer esa gestión de conocimiento. Incluimos también automatizaciones si lo requiere el cliente, 15 campos personalizados más, 3 SLA más además de los de tiempo de respuesta y tiempo de resolución y en vez de 3 agentes, pues serían 10 agentes de Gera Service Management y 10 usuarios de Confluence. Esto sube un poquito las licencias, son 1500 euros al año y los servicios serían unos 4500 euros en un pago único de la implantación al principio. Al final de las implantaciones hacemos una pequeña formación, damos un pequeño soporte, etcétera, etcétera. Al final, bueno, el avanzado estaría en menos de dos semanas. Podemos tener un ITSM avanzado bastante adaptado a las necesidades de muchos clientes en menos de dos semanas. Y luego para aquellos clientes que necesiten algo más específico o que quieran incluir más procesos, como por ejemplo puede ser la gestión de activos con Insight o la gestión de la configuración con una CMDB con Insight, que es el complemento que lo permite, bueno, pues podemos hacer un desarrollo o una implantación a medida. Entonces, bueno, ahí podríamos incluir también gestión de incidentes con Opgini, desarrollos a medida, integraciones con otros sistemas, instalación y configuración de apps y en general cualquier necesidad que se tenga, pues hacemos una pequeña toma de necesidades y hacemos una estimación tanto en número de licencias como en servicios. Y como os decía, las licencias no hace falta adquirirlas en la implantación se adquieren al final y durante la implantación ofrecemos licencias trial. ¿El valor añadido de Ate Sistemas? Pues por un lado somos partners Platinum y Enterprise en España, Italia y Portugal. En España estamos números uno en el directorio de partners. Tenemos perfiles especializados con certificaciones oficiales. Tenemos consultores, técnicos de producto, desarrolladores y gente más especializada en sistemas. Contamos con el mayor equipo de Atlassian, de consultores Atlassian en España y uno de los mayores en Europa. Nuestro centro experto Atlassian dentro de Ate Sistemas convive con otros centros expertos de otras tecnologías, como comentaba antes, y podemos colaborar y formar equipos para llevar a cabo proyectos más complejos. También tenemos un amplio equipo comercial, un APMEO, un equipo de preventa. Por otro lado, somos socios de Atlassian desde 2012 y tenemos experiencia en implantar y mantener soluciones Atlassian en una gran variedad de clientes y sectores con metodologías propias. Más de 200 clientes activos. Podemos llevar a cabo proyectos complejos en empresas de cualquier tamaño. No solo implantaciones ITSM, sino también implantaciones de ALM, de gestión de proyectos, de gestión de cartera o de porfolio, migraciones, integraciones, desarrollos a medida, etcétera, etcétera. Y tenemos relación directa con Atlassian y con los principales vendors, fabricantes de apps del marketplace Atlassian. Y poseemos también apps propias dentro de ese marketplace. Ya para finalizar, nosotros en Ate Sistemas y en algunos de nuestros clientes no solo hacemos gestión de servicios en el departamento TI, sino que nos llevamos a esa gestión de servicios a otros departamentos. Por ejemplo, en Ate Sistemas utilizamos Service Management para la gestión de servicios relativos a recursos humanos, a marketing, a organización y procesos, temas de servicios remotos, servicios generales, aplicaciones corporativas, sistemas, etcétera, etcétera. Es lo que se denomina Enterprise Service Management o SM. Si necesitáis cualquiera de estas soluciones, os podemos ayudar encantados. Luego, tenemos aquí tres white papers a los cuales podéis seguir profundizando. Uno nuestro y dos de Atlassian. Os los pasaremos. Y bueno, referencias, ya os decía, de todos los sectores y clientes de todos los tamaños. Y bueno, aquí al final tendremos un anexo con los principales procesos de IT, esos cinco procesos core que os decía antes, pues un poquito con la descripción de cada proceso y cómo aportan las herramientas Atlassian en cada uno. Esta es la parte de gestión de peticiones de servicio, con el portal de clientes, los SLA, las colas, los informes, automatizaciones, escalados, etcétera, etcétera. Bueno, y tenemos lo mismo para gestión de incidentes, gestión de problemas, cambios, activos, configuración, conocimiento y nada más. Los dejo para que los consultéis vosotros porque si no, no va a dar tiempo a la demo que va a hacer mi compañero David en la cual vais a poder ver la gestión de servicios, la gestión de peticiones de servicio, perdón, gestión de conocimiento y gestión de activos. Así que sin más, doy paso a David. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Como he comentado al principio del webinar, en esta sesión lo que vamos a ver es cómo se crean, cómo se gestionan, cómo se resuelven y cómo se puede hacer seguimiento de las peticiones de soporte a través de Gira Service Management como herramienta ITSM de Atlassian enfocada a este tipo de gestión y este tipo de procesos. Gira Service Management se compone de dos puntos de vista, dos módulos principales que son el módulo de los peticionarios y el módulo de los agentes de soporte. Ahora mismo lo que estamos viendo es un portal de ayuda, un Zoom Health Center que puede contener varios portales de servicio, varias mesas de servicio. cada una de estas mesas se adecúan o se corresponden con un proyecto de Gira Service Management. Este portal de servicio como podéis ver se puede customizar para adaptarlo a la imagen corporativa de la compañía cambiando el banner de la parte superior, cambiando el logo y también cambiando los colores del texto y de los botones. Si entramos en uno de estos portales de servicio, vamos a ver cómo se nos muestra el catálogo de servicios que hemos configurado para este portal, para el portal Agile ITSM y vemos que este catálogo se compone de categorías de tipos de petición y tipos de peticiones. Para cada uno de estos tipos de peticiones podemos configurar distintos campos de forma que no tiene por qué haber los mismos campos para la petición de un nuevo acceso a una aplicación como es este caso que si queremos pedir un nuevo componente de hardware o queremos recibir ayuda del equipo de soporte. En este caso nosotros vamos a crear una nueva funcionalidad, vamos a pedir una nueva funcionalidad al equipo de soporte para que después este equipo de soporte se la haga llegar al equipo de desarrollo. Entonces, dentro del formulario de la nueva funcionalidad vemos los campos que se han configurado para este tipo en concreto, vemos también la obligatoriedad de estos campos a través de este asterisco rojo, y vemos el resto de los campos que son opcionales y que son de distintos tipos, se pueden configurar campos de tipo texto como veis, campos de tipo texto largo también como es la descripción, campos que tienen que ver con Inside, con la herramienta de gestión de activos que está vinculada con Jira Service Management, campos de tipo Selenlist como el solicitante o como el impacto que supone para el negocio y un campo que nos va a permitir añadir ficheros tanto pantallazos como ficheros de otros tipos en esta petición para dar más detalles sobre la petición. Vamos a empezar a cumplimentar toda esta información rellenando el Sumary en el que vamos a indicar brevemente cuál es el propósito de nuestra petición, cuál es el objeto de esta petición y una vez que hemos definido algo en este Sumary nos muestran varios enlaces. Estos enlaces son de la base de conocimiento. Jira Service Management utiliza Confluence, la herramienta colaborativa de Atlassian para mostrar una base de conocimiento para intentar ayudar a los peticionarios antes incluso de que estos peticionarios puedan crear las peticiones de forma que vamos a evitar que lleguen peticiones redundantes al equipo de soporte y que se centren sobre todo en las peticiones que implican una atención más detallada, más específica. En estos artículos se pueden mostrar una serie de pasos en los que se intenta resolver la necesidad que tiene el peticionario. En base a esta utilidad, a la utilidad del artículo, el peticionario puede decidir si este artículo ha sido útil o no a través de estos dos enlaces. Esta información que nos va a hacer llegar al peticionario, al equipo de soporte, después veremos cómo también se puede explotar dentro de Gira Service Management. Si este artículo no ha sido útil y el peticionario quiere aún así crear su petición, pues va a seguir adelante con la cumplimentación de estos campos. Rellenaremos los datos, en este caso esto será una nueva funcionalidad relacionada con Dassel, que es un add-on de AT-Sistemas para customizar, para formatear páginas de conference, que está muy chulo. Seleccionaremos el área solicitante de la nueva funcionalidad, por ejemplo, vamos a seleccionar gerencia y seleccionaremos un impacto, un impacto que es la importancia que tiene esta funcionalidad para para el equipo que la solicita realmente. Y vamos a seleccionar también, vamos a juntar un fichero en el que vamos a dar instrucciones detalladas sobre lo que queremos abordar en esta funcionalidad. Una vez que tenemos ya todos los datos complementados, creamos nuestra petición y se nos va a mostrar la pantalla de visualización de esta petición. Aquí vemos los campos que ha seleccionado el peticionario, ha definido el peticionario y también vemos otros elementos, como son el status, es decir, el estado en el que se encuentra esta petición. Ahora mismo, como veis, está en Waiting for Support, esperando soporte por parte del equipo de soporte. Tenemos la posibilidad de desactivar las notificaciones de esta petición en concreto. Tenemos también la posibilidad de transicionar esta petición. Estas son las transiciones que puede realizar el peticionario. Tenemos la posibilidad de ver el tipo de petición también y de compartir esta petición con un compañero del equipo de clientes, del equipo de peticionarios. Y vemos también el archivo que hemos adjuntado. En todo momento, esto es importante, en todo momento podemos tener una comunicación bidireccional con el equipo de soporte. En todo momento, no es necesario que la petición se encuentre en un estado determinado. Siempre vamos a poder utilizar este campo de comentario en el que podemos incluir texto, podemos formatear el texto de distintas maneras y podemos incluir también ficheros de la manera que hemos visto antes. Esto siempre lo vamos a poder hacer. Tenemos otra manera también de hacer seguimiento de las peticiones como peticionarios, que es accediendo al módulo que se nos muestra aquí en la parte superior derecha de la pantalla, que son las peticiones que hemos creado y en las que nos hemos puesto o nos han puesto como participantes. Entonces, a través de este listado nosotros podemos jugar con estos filtros con los que podemos filtrar las peticiones a través de, o basándonos en el summary, en el estado de estas peticiones, en quién ha creado estas peticiones o si soy participante de ellas y en el tipo de peticiones para que no necesitemos abrir una petición en detalle para hacer seguimiento sobre todo del estado en el que se encuentra esta petición. Una vez que hemos creado la petición, esta petición ya va a llegar al equipo de soporte, al equipo de agentes y el equipo de agentes va a empezar a trabajar en ella. Ahora nos vamos a poner en la piel del equipo de soporte y vamos a pasar al módulo que os comentaba antes de agentes de soporte. Una vez que estamos aquí, vamos a ver el punto de partida de la gestión de los agentes de soporte que son las colas de peticiones. Las colas de peticiones son filtros que se configuran sobre Jira Service Management que extraen un determinado conjunto de peticiones y para los que se pueden configurar determinados campos para hacer la gestión a los integrantes del equipo de soporte mucho más ágil y mucho más rápida. Entre los campos que se pueden configurar figuran también, pueden aparecer también los SLA, es decir, los acuerdos a nivel de servicio. Este campo lo que nos facilita es posicionar las peticiones que necesitan un servicio o un soporte más urgente en lo más alto de nuestra en lo más alto de nuestra cola de peticiones para que directamente el agente pueda gestionarlas. si nosotros recargamos ahora mismo esta cola de peticiones vamos a ver que aparece la última petición que hemos creado para poder trabajar con ella. Aquí lo veis. Para poder trabajar. Entre los campos que podemos configurar pues bueno, vemos que existe la aplicación afectada y también el status. Es bastante útil saber que se puede cambiar también el estado directamente desde esta cola de peticiones. No tenemos por qué abrir esta petición para poder transicionar la petición. Tenemos la posibilidad de transicionarla directamente desde aquí también. Estas colas de peticiones se configuran en base a categorías y cada una de estas categorías pueden tener distintas colas y nosotros podemos configurar distintas colas de peticiones sin problemas cambiando los filtros y creando nuevas columnas también. Aquí podemos ver todas las categorías de colas de peticiones que existen. El proyecto que hemos utilizado la plantilla de proyecto que hemos utilizado que es la plantilla ITSM de Gira Service Management nos propone ya una serie de procesos preconfigurados y también una serie de colas de peticiones preconfiguradas de forma que nosotros si no queremos crear ninguna vamos a tener estas categorías ya creadas y vamos a tener ciertas colas de peticiones dentro de cada una de las categorías de toda forma nosotros podemos customizarlo como nosotros creamos. Una vez que estamos ya en la cola de peticiones vamos a clicar en una de ellas sin irnos de las colas de peticiones que esto es bastante importante para poder movernos por ellas podemos acceder a la petición que acabamos de crear. Vamos a ver cuando accedemos los datos que ha creado o que ha definido el peticionario en distintos módulos en un módulo central como veis aquí y en un módulo lateral en el que se ven otros campos también vemos aquí la aplicación que ha seleccionado el usuario en este caso Dazzle y vemos como esto conecta con Insight con la herramienta de gestión de activos a través de esta herramienta de gestión de activos nosotros podemos ver más datos sobre esta herramienta como por ejemplo el estado en el que se encuentra la licencia qué día va a aspirar esa licencia también el proveedor de esta aplicación el sistema operativo sobre el que funciona el lenguaje de programación también e incluso podemos ver todas las peticiones que están vinculadas con esta aplicación también vemos aquí un pequeño diagrama en el que se conectan los activos en el que se ve la trazabilidad entre los distintos activos que existen en nuestro esquema bien una vez que hemos revisado ya los datos podemos ver también otros elementos como son por ejemplo elementos comunes con Jira Software como son por ejemplo la posibilidad de crear subtareas la posibilidad de enlazar con una tarea con otra ISU aquí es importante también una funcionalidad que nos permite crear una petición ya directamente enlazada de forma que si nosotros utilizamos esta opción vamos a crear una petición y automáticamente se va a definir un enlace entre la petición actual y la petición que acabamos de crear esta petición la podemos crear en el mismo proyecto o la podemos crear en cualquier proyecto tanto de Jira Service Management como de Jira Software esto es bastante útil a la hora de escalar peticiones a Jira Software como vamos a ver más adelante en esta otra opción que tenemos son la posibilidad de mover esta petición de clonarla por supuesto de borrarla de convertirla en su tarea o de exportarla a distintos formatos también también tenemos el módulo de comentarios con el que nos vamos a poder comunicar en todo momento igual que pasa con los peticionarios con el peticionario que ha creado esta petición en todo momento lo podemos hacer y también podemos añadir comentarios internos a esta petición también nos encontramos con la base de conocimiento la base de conocimiento que os he comentado antes no solo es útil para los peticionarios sino que también la podemos utilizar para los agentes de soporte estos agentes de soporte la pueden utilizar de dos maneras o bien apoyándose en manuales manuales de agentes para indicarles cómo se pueden gestionar las peticiones o bien también compartiendo un artículo en concreto con los peticionarios directamente a través de este enlace de aquí automáticamente se definirá en un comentario y lo podemos compartir con el peticionario si abrimos algún manual pues vamos a acceder a la página de Confluence en la que pues podemos mostrar ciertos pasos a crear ciertos pasos a seguir de cara a que los agentes puedan seguirlos a la hora de gestionar esta a la hora de gestionar esta petición en concreto este artículo sería más adecuado si nos encontrásemos por ejemplo con una petición relacionada con el alta de un usuario en Giga aquí vemos cada uno de los pasos que se pueden dar siguiendo esta base de conocimiento para que veáis la utilidad tanto para los peticionarios como para los agentes también también nos encontramos con un módulo que es el de los SLA antes me he referido brevemente a ellos en las colas de peticiones aquí vemos los SLA que están corriendo en este momento o que han terminado ya a través de este icono o que han sido ya cumplidos a través de estos iconos se nos indica su estado también y se nos indica el tipo restante y la meta que tienen que cumplir estos SLA se configuran en base a unos eventos de inicio y unos eventos de fin y también se pueden definir eventos de pausa en los que el tiempo parará de contar en ese momento entonces a medida que vayamos transicionando nuestra petición veremos cómo se van sucediendo los distintos SLA una vez que ya hemos visto todos los elementos que tenemos vamos a empezar con el soporte con la gestión de esta petición como agentes de soporte tenemos un flujo de trabajo que debemos seguir para gestionar esta petición este flujo de trabajo es uno de los preconfigurados por Atlassian a través de esta plantilla de ITSM que consiste en varios pasos que entre los que se encuentran pues la petición de más información al peticionario el escalado de esta petición también en nuestro caso lo vamos a escalar un equipo de desarrollo que se va a hacer cargo de esta nueva funcionalidad y después la puesta en progreso y la resolución también tenemos un estado en el que podemos poner pendiente esta petición si necesitamos algo de un tercero por ejemplo en este caso vamos a pasar a un waiting for customer porque necesitamos más información por parte de los peticionarios de forma que vamos a incluir un comentario público como hemos visto antes pidiendo más información para estos peticionarios por ejemplo vamos a añadir este comentario vamos a guardar este comentario y nos vamos a volver a poner en la piel del peticionario que ha creado esta petición si volvemos a la pantalla de detalle vemos como automáticamente se ha transicionado esta petición a este estado waiting for customer a través de un automatismo que se hace con el módulo nativo de Jira Service Management Automation y vemos como aparece el comentario que ha creado el agente de soporte si nosotros ya tenemos toda la información para transmitírsela al equipo de soporte como peticionarios se la haremos llegar a través de este campo como sabéis se puede acompañar también de ficheros y volveremos de nuevo al módulo de agentes de soporte para ver para ver qué es lo que ha cambiado para ver el comentario que nos ha hecho llegar el peticionario todo esto se va a ir informando a través de notificaciones si nosotros accedemos al correo vamos a ver que nos van llegando notificaciones en todo momento tanto como agente de soporte como como peticionario también de todo lo que se sucede en las peticiones para estar informados en todo momento también por el correo electrónico una vez que nos encontramos en el waiting for support supongamos que tenemos toda la información necesaria para para empezar a a desarrollar esta petición esta nueva funcionalidad de imágenes de imágenes dinámicas con DASER y vamos a pasársela al equipo de desarrollo vamos a escalarla en este momento pasaremos a este estado de escalada la asignaremos a un agente en concreto y en este momento automáticamente lo que vamos a conseguir a través de otra regla de automatización que hemos configurado es crear una petición en un proyecto de desarrollo que es esta petición que veis de aquí automáticamente se ha creado esta petición en un proyecto de desarrollo nosotros como os he comentado nos podemos ir moviendo en las colas de peticiones de forma que tenemos una cola configurada aquí también para las peticiones escaladas y aquí vemos que nuestra petición ha pasado a esta cola de peticiones de forma que nos podemos apoyar en ella en todo momento y mientras tanto también hemos visto que ha saltado este SLA que controla el tiempo que debe permanecer escalada la petición para controlar el tiempo de desarrollo que debería tener una petición desde aquí pues vamos a pasarle la pelota al tejado del equipo de desarrollo vamos a pasar al equipo de desarrollo y este equipo de desarrollo va a empezar a trabajar con la petición empezará a trabajar con ella la pasará a un primer estado de selected for development y la va a pasar a un estado de progreso cuando ya lo tenga todo preparado empezará a desarrollar esta nueva funcionalidad en DASEN cuando ha empezado a desarrollarla la pondrá en estado en progreso para facilitar la comunicación entre el equipo de desarrollo y el equipo de soporte hemos creado una regla de automatismo una regla de automatización que lo que hace es transicionar nuestra petición de Jira Service Management como veis ha puesto en progreso y automáticamente también genera un comentario para informar a la gente de que el equipo de desarrollo ha empezado a trabajar en esta petición y no tener que obligar a ese equipo de desarrollo a generar un comentario o informarle a través del correo electrónico o de otros medios a la gente sino que la comunicación va a ser muchísimo más fluida y va a ser incluso automática de esta manera una vez que el equipo de desarrollo termina con la petición ha terminado de implantar esta petición esta nueva funcionalidad la pondrá como terminada una vez que la pone como terminada también se le va a informar al equipo de soporte de todo esto se le va a informar al equipo de soporte de nuevo desaparecerá de esta cola como veis de la cola de escaladas porque ya no está escalada ya no se ha escalado vale y automáticamente pues lo que vamos a hacer es volver a nuestra petición volveremos a esta petición y veremos en qué estado se encuentra como agentes de soporte vemos que se encuentra en estado resuelta que automáticamente se ha resuelto y que se ha generado también un comentario informándonos de que se ha resuelto o bueno se ha llevado a cabo la nueva funcionalidad se ha implantado la nueva funcionalidad por parte del equipo de desarrollo este flujo por supuesto es mucho más sencillo que lo que suele ser habitualmente porque por parte del equipo de desarrollo hay despliegues hay muchos más procesos es un flujo simplificado pero se puede ver cómo se puede automatizar la comunicación entre los dos equipos una vez que la tenemos aquí simplemente quedaría pues ya el cierre este cierre lo puede hacer el agente de soporte pero también lo puede hacer el peticionario directamente y si no lo hace el peticionario el agente de soporte también se puede configurar una regla que a los x días los tres días los cinco días automáticamente se cierre esta petición y aquí acabaría ya pues este proceso sencillo que veis que se puede llevar a cabo con las peticiones una vez que bueno que hemos terminado de gestionar vamos a ver cómo se puede explotar esta información también en Jira Service Management tenemos dos maneras de explotar esta información de hacer seguimiento también de la evolución de estas peticiones y de su estado la primera manera sería a través de los informes nativos de Jira Service Management que nos da a través de estos informes en los que podemos ver la carga de trabajo entre los agentes que tenemos asignados al proyecto la satisfacción que tiene que ver con una encuesta que se envía una vez que se ha resuelto la petición se le envía al peticionario este peticionario nos la marca con unas estrellitas de 1 a 5 y aquí aparece y se puede hacer seguimiento de la satisfacción que reciben los peticionarios por parte del equipo de soporte pues si hay que mejorar ese servicio ofrecido por el equipo de soporte vemos también la utilidad de la base de conocimiento a través de estos dos informes se pueden ver las peticiones que se han seguido por la base de conocimiento y las que se han resuelto a través de ellas vemos también las peticiones creadas contra las peticiones resueltas un gráfico muy sencillito aquí podemos jugar con el eje temporal por supuesto en todo momento también vemos datos relacionados con los SLA en este caso es el tiempo promedio del SLA de primera respuesta por parte de los agentes en función en función del usuario asignado del agente asignado vemos el tiempo de respuesta también el número de peticiones en este caso de peticiones cumplidas y peticiones incumplidas en base a este SLA y también podemos ver pues las peticiones clasificadas en función de un dato concreto en este caso del impacto del impacto de negocio que es el campo que hemos visto a la hora de crearlas podemos ver también el porcentaje de éxito de los SLA aquí lo veis de cada uno de los SLA y podemos ver por fin pues bueno otra clasificación de las peticiones esta vez en función de su tipo en función de la tipología de estas peticiones la segunda manera de explotar esta información de hacer seguimiento de esta información pues es a través de los dashboards este es un modo compartido con Gira Software los usuarios de Gira Software también pueden hacer uso de los dashboards en estos dashboards configuramos ciertos gadgets entre toda la colección que existe en Gira Service Management y Gira Software que son bastantes como podéis ver y se pueden mostrar datos pues por ejemplo en forma gráficos en forma de tarta en los que se pueden clasificar las peticiones en función de un dato en concreto se pueden ver las peticiones que han sido creadas si siguen resueltas o si siguen perdón si siguen no resueltas o si han sido resueltas se pueden ver filtros en los que se pueden ver datos de las peticiones incluso mostrar datos relacionados con los SLA para hacer seguimiento también de los SLA se pueden mostrar informes bidimensionales y unidimensionales en base a ciertos datos en este caso el estatus y la aplicación la aplicación de las peticiones en este caso DASEL para el ejemplo que hemos hecho vemos un gráfico muy parecido al que hemos visto en los informes nativos de Jira Service Management que es creadas contra resueltas aquí lo vemos y por fin un gráfico en este caso unidimensional basándonos en la aplicación de las peticiones aquí lo veis que nos muestra tanto el número de peticiones como el porcentaje de las peticiones y esta sería la manera en la que podemos explotar esta información de forma nativa a través de Jira si queremos utilizar una herramienta más potente de BI para explotar toda esta información podemos hacerlo a través de addons el más conocido posiblemente sea ECBI pero estos dashboards nos pueden dar varios informes que pueden ser bastante útiles por lo menos en una fase inicial del proyecto o en un proyecto relativamente sencillo como el tratamiento de las peticiones para disminar